Estás sentada frente a mí Tus ojos viendo al infinito No te quiero interrumpir Aún somos dos desconocidos Estás sentada frente a mí La más hermosa que haya visto Tan perfecta para mí Y aún no sabes que yo existo Sé que quizá no te vuelva a ver Sé que esto pasa una sola vez Baby, yo solo quiero saber ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Solo quiero acercarme, ir de frente y preguntar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estás sentada frente a mí Recoges todo para irte Y me toca decidir Si me atrevo a decirte Sé que quizá no te vuelva a ver Sé que esto pasa una sola vez Baby, yo solo quiero saber Solo quiero saber ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Solo quiero acercarme, ir de frente y preguntar ¿Cómo te llamas? Te pido perdón Te pido perdón Por enamorarme sin pedir permiso Te pido, te pido perdón Por amarte sin haberte conocido Te pido Solo quiero saber ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Solo quiero acercarme, ir de frente y preguntar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Solo quiero acercarme, ir de frente y preguntar ¿Cómo te llamas? 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 ¿Cómo te llamas?